Para mí un tema importante del neoliberalismo, obviamente, aparte de la intersección con el capitalismo y todo lo derivado de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y también de las niñas, cada vez más, sí que veo también desde lo que yo he estudiado como que se reactiva mucho el discurso individualista, de lo que Ana de Miguel llama el mito de la libre elección, que al final todo acaba recayendo en unas supuestas decisiones, una supuesta libertad que no es real, porque finalmente en una sociedad en la que no hay igualdad y como tú bien has dicho está atravesada por muchísimos sistemas de desigualdad diferentes, al final hablar ahí de libertad no deja de ser una trampa, porque al final no todo el mundo puede elegir cualquier cosa. Yo había empezado a estudiar el tema de la violencia sexual y el tema de la masculinidad y cuando empecé a investigar en la pornografía, que me vino un poco sin que saliera del todo de mí, porque me dijeron, ¿por qué no te pones a hacer un artículo sobre pornografía? y fue como, bueno, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Y la verdad es que cuando empecé a investigar todo lo que había estudiado se entrelazó perfectamente y bueno, al final me metí en ese estudio más en profundidad sobre las relaciones que establece con la violencia sexual y como también todo este discurso neoliberal de la libertad de elección, desde las socializaciones de género diferenciales, pues acaba generando ahí muchos problemas. En la pornografía nada es ficción, esto no es como en una película de guerra que no muere nadie. En la pornografía todo lo que aparece está ocurriendo realmente a las personas, a las mujeres que están apareciendo en los vídeos. O sea, no es una cosa ficcionada. Punto número uno y punto número dos, en tanto que está construyendo un deseo sexual, no se queda en la ficción, luego se lleva al mundo real y a la vida de las mujeres individuales, hago hincapié en las mujeres porque son las que reciben la violencia, obviamente. Entonces para mí es muy clave eso con respecto al punto de la ficción. Sobre el tema de la pornografía feminista, esto sale mucho en todas las charlas, conferencias, ¿no? Es como una pregunta que tiene siempre la gente y para mí hay un argumento que es clave y es el siguiente. Finalmente para la industria de la pornografía es muy conveniente generar nuevos nichos de mercado. Qué curioso que las mujeres que en principio no estaban consumiendo pornografía o que no había una pornografía específica para ellas, de pronto pues sí que nos interesa como industria que sea un nuevo grupo de consumidores de este producto. Entonces para mí hay un punto ahí que se puede hacer, no se puede hacer, cómo se puede hacer. También creo que lo de feminista no es una etiqueta que se le pueda poner a cualquier cosa y en cierto punto estudiando el origen de la pornografía te das cuenta de que responde a ciertas estructuras patriarcales que impiden que pueda ser feminista, ¿no? En principio, entonces poco oxímoron ahí. Si estamos analizando la pornografía que existe porque está reproduciendo la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas, y este debate se redirige hacia, pues hagamos otra pornografía, bueno, ¿y qué hacemos con esta? O sea, es cambiar completamente de tema. Yo creo que son dos temas distintos. Un tema es qué hacemos con esta pornografía que hoy en día cada vez está más claro que es un problema. Y otro tema muy diferente que yo creo que no hay que mezclar con este es, ¿hacemos otra pornografía? Esa desde luego no es mi lucha. Mi lucha es contra la que hay, que es la que está generando esta violencia. Un punto muy clave de todos los problemas sobre la violencia sexual a los que nos estamos enfrentando es que tendemos a llamar sexo a muchas cosas que son violencia. El tema de la educación sexual, llamar a la pornografía educación sexual es dar por hecho que la pornografía trata sobre sexo. Y en muchos casos esto no es así. Entonces, educación sexual o educación en normalización de la violencia a través del sexo es como tendríamos que ver. ¿Cómo denominamos a esto? Yo estoy ahí como dándole vueltas a los términos porque creo que es muy importante cómo llevamos a las cosas. Y sí, obviamente, uno de los problemas por los cuales la pornografía se ha convertido en esa educación con todas las comillas del mundo sexual es que no hay otra. Entonces, los chavales y las chavalas que se van a encontrar con la pornografía a los 11 años, ¿por qué es que se la van a encontrar? Y es así. No tienen ninguna educación que les permita o ninguna información que les permita generar una mirada crítica con respecto a lo que la pornografía les está diciendo. Esto es el sexo. Como no tienen otra información y además todavía no han tenido relaciones sexuales con otras personas en su vida, la pornografía se convierte en la información más detallada que tienen de en qué consiste el sexo. El sexo. Y esto es un problema en tanto que hay muchas veces que lo que está enseñando la pornografía no es sexo, sino violencia. Claro, para mí la pornografía, bueno, para mí, en la investigación que he hecho, muchas veces hablo ahí como en primera persona y es como en realidad es una investigación, ¿no? Como que he podido identificar dos grandes mecanismos que colaboran con la reproducción de la violencia sexual. El primero es al que estás haciendo referencia que es la invisibilización de la violencia sexual. Esto es cuando la pornografía te presenta situaciones que son violencia sexual, pero te las muestra como si fueran sexo no violento. ¿Por qué? Porque en la cultura de la violación actual todavía se entiende que cuando no hay una resistencia activa por parte de una mujer es porque está consintiendo y por tanto eso no es violencia. En la mayoría de vídeos más vistos, con una excepción, que viene en este otro capítulo, pero en la mayoría de vídeos más vistos se transmiten mensajes como que aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Entonces, la situación es que hay una mujer que dice que no quiere mantener relaciones sexuales, aún así comienzan esas prácticas sexuales, que en tanto que ya había dicho que no, no son sexo sino que son violencia, y según avanza el vídeo, finalmente la mujer lo que muestra es estar sintiendo mucho placer y participar activamente en esas prácticas. Por tanto, se transmite que esa situación que ha empezado con un no clarísimo por parte de la mujer y ha acabado en prácticas que son violencia, se transmite que es sexo de alguna manera. Entonces, si tú estás viendo este mensaje desde los 11 años y no tienes una posibilidad de distanciarte de esto de una manera crítica y decir qué es esto realmente, tú crees que eso es el sexo. Y entonces se normalizan todos estos mecanismos de opresión, de coacción, de chantaje, que es cada vez más habitual que los hombres, los chavales cada vez más jóvenes, utilicen para ligar. Es como a ver si estás ligando o estás haciendo otra cosa. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y la segunda gran estrategia es la erotización directa de la violencia sexual. Estos son casos en que la pornografía muestra la violencia sexual tal y como socialmente se entiende que es, es decir, con una mujer a la que se está viendo llorar, gritar, intentar descenderse, intentar escapar, etc. Y aún así te hacen un vídeo pornográfico, con lo cual lo están erotizando. No podemos olvidar que la pornografía está hecha para la masturbación masculina, por tanto, si te lo estoy contando en un vídeo pornográfico, te estoy diciendo que esto es sexualmente excitante. Entonces, se erotiza directamente la violencia. Y un dato que para mí es muy relevante de toda la investigación que he hecho, es que el vídeo más visto hace cuatro o cinco meses de las dos páginas de pornografía más visitadas, el más visto con diferencia, es una violación grupal de cuatro hombres a una mujer, en que se ve la resistencia activa de la mujer, en que se la ve intentar escaparse repetidamente, en que se la ve llorar, en que se ve cómo ellos están teniendo que sujetarla, cómo la golpean, la penetran por todos los lados, o sea, todo esto se ve con mucha claridad. Y tenía 225 millones de visitas. Y el siguiente más visto tenía menos de la mitad. Entonces, no estamos hablando de una cosa que digas, es un consumo minoritario, lo ven cinco locos, cinco enfermos. No, no, estamos hablando de que es el vídeo más visto, de las dos páginas más visitadas, con mucha diferencia. Entonces, desde estos dos mecanismos tan distintos, se colabora con que se reproduzca la violencia sexual. En el primer caso, porque hace que no se identifique la violencia como violencia y que, por tanto, se normalice en situaciones como si fueran sexo, que no lo son. Y el otro, la erotización directa de la violencia, que los hombres aprendan a excitarse con vídeos en que se muestra la violencia sexual de una manera muy cruda. Los hombres en su vida sexual no hacen todo lo que les excita, pero todo lo que hacen, lo hacen porque les excita. Y si aprenden a excitarse con algo como esto, se abre la puerta a que luego puedan llevarlo a cabo. Igualmente las prácticas con mujeres inconscientes, con chicas inconscientes, también la edad de las chicas cada vez más jóvenes o muy jóvenes en muchos casos, ¿verdad? Y la facilidad que hay en estas páginas para encontrar pornografía con menores. Veo que es un problema contra el que tenemos que estar o que tenemos que enfrentarnos a él desde muchos frentes distintos. Desde muchos frentes para mí es clave el tema de la educación sexual. Tenemos que dar educación sexual, pero buena. Una educación sexual buena, no una educación sexual que vaya únicamente enfocada a prevenir contagios de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Esto es muy importante, pero es que el sexo no se reduce a esto. Por tanto, la educación sexual tiene que hablar de deseo, de consentimiento, de reciprocidad, de empatía, de placer, de muchísimas cosas que estamos dejando de lado y que son básicas y tiene que tener como objetivo fundamental la prevención de la violencia. Para mí esto es clave. Por otro lado, creo que también es muy importante que sigamos señalando la violencia donde está. Es decir, si uno de los mecanismos de reproducción de la violencia sexual es su invisibilización en tanto que violencia y su normalización como sexo, tenemos que seguir señalando que hay muchas cosas que son violencia, por mucho que socialmente todavía no se consideren como tal. La pornografía es un discurso político, sexual, utilizando términos de Kate Millett, o sea, es un discurso que reproduce claramente la desigualdad de género. Y es un discurso que hace apología de la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas. Entonces, que esté tan normalizada y se considere que es un derecho consumir pornografía y todos estos discursos que tanto se repiten, hace que la pornografía esté cada vez más normalizada, más aceptada, su consumo también a raíz de la pornificación de la cultura, esto lo estamos viendo, hay muchísimas autoras trabajando en este tema, pero es necesario que señalemos que es un discurso que hace apología de la violencia sexual y que nos preguntemos si como sociedad queremos normalizar un discurso que hace apología de la violencia sexual. Yo creo que los discursos que hacen apología de la violencia contra cualquier ser del mundo no tienen que tener cabida en una sociedad hacia la que yo pienso que debemos avanzar, una sociedad igualitaria, menos violenta, más justa, creo que la pornografía no tiene cabida. El caso en el que más he trabajado es el caso de la manada. No tenía pensado hacer lo que hice al final, que fue buscar paralelismos entre las descripciones de los vídeos que hace la sentencia y los vídeos de la pornografía. Y claro, yo cuando empecé a leer la sentencia dije, es que está describiendo un vídeo que es lo que yo estoy describiendo cuando describo pornografía, es exactamente lo mismo. Entonces, claro, queda súper claro que al final lo que está viendo la pornografía, lo que está enseñando la pornografía, cuando se lleva a la realidad, resulta que es un caso de violencia sexual. Claro, tenemos que pararnos a pensar en esto y el paralelismo se ve súper claramente. La explosión de las manadas ahora, yo ahí nunca me atrevo a decir, porque no tengo manera de confirmarlo y de lo que no sé, prefiero no pronunciarme, ¿no? Nunca me atrevo a decir si es que está viendo más casos o si es que se está denunciando más. No lo sé. Lo que sí que está claro es que es un tipo de violencia que parece que por lo menos en España se está viendo cada vez más o se está viendo más, no sabría muy bien qué decir, pero por ejemplo, Geoviolencia Sexual, esta página está recogiendo todos los casos de violaciones colectivas en Manada desde el año 2016 y creo que contaban ahora como 160 y pico, si queréis confirmar el dato. Yo creo que Sheila Jeffries lo expresa súper bien cuando dice que hay una especie de corte generacional dentro del feminismo que parece que venía habiendo una corriente súper 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 unida en torno al feminismo radical y hubo un corte muy grande y a la gente de mi generación lo que nos ha llegado primero del feminismo o lo primero con lo que nos hemos encontrado no ha sido en ningún caso el feminismo radical. O sea, para llegar al feminismo radical tienes que dar muchas vueltas, tienes que dar muchas vueltas. La gran mayoría de las cosas que yo he leído y que han sido fundamentales en mi tesis las he tenido que leer en inglés. Son textos a los que yo ni siquiera habría podido acceder si no supiera inglés porque no están traducidos. Entonces, esto me parece muy problemático para mí desde la investigación y desde mi posicionamiento político, desde el que he hecho la investigación, las herramientas conceptuales del feminismo radical son clave. O sea, yo sin la definición de género que hacen las radicales como una construcción social que se asocia al sexo y que genera una desigualdad que no es natural en ningún caso, yo sin ese punto de partida creo que el feminismo se despolitiza al final, se despolitiza. Y efectivamente tenemos ahora el gran gigante de la industria, yo ahí utilizo el término de Rosacobo, la industria de la explotación sexual. Creo que nos hace falta este tipo de herramientas, de la erotización de la violencia, todas las herramientas teóricas, conceptuales del feminismo radical para mí son clave para analizar estos fenómenos. Creo que el tema de la prostitución obviamente está súper vinculado a todo el tema de la pornografía y de la violencia sexual. En principio yo empecé investigando cómo desde la pornografía se construye un deseo sexual que lleva a la violencia sexual. Pero al final he tenido que meter un capítulo al final del todo sobre consumo de prostitución porque todo el deseo sexual masculino que yo estaba analizando con el tema de la pornografía y demás es exactamente el mismo que el de los hombres que consumen prostitución. Entonces son dos fenómenos completamente vinculados, completamente vinculados. El deseo sexual masculino que hay en el punto de partida de este tipo de sexo no recíproco, si es que podemos hablar de sexo no recíproco, es el mismo punto de partida, es el esquema del género masculino de intentar constantemente posicionarse por encima. Creo que la educación, ahí no me voy a repetir, es una herramienta fundamental y creo que es muy importante también el cambio de los discursos sociales. O sea, yo nunca he sido una persona que ha visto mucho la tele, pero ahora tengo una tele y de vez en cuando la pongo así como de fondo y te encuentras una normalización del tema del consumo de prostitución y del tema de la violencia, de si las drogas, estos discursos que normalizan la violencia, es que claro, estamos hablando de una cuestión de derechos humanos que muchas veces se nos olvida. O sea, el derecho de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia es un derecho humano, que todo este discurso de la pornografía se lleva por delante. Yo creo que es muy importante que haya un cambio en el discurso porque no estamos hablando de una cosa que se consume, banal, que no tenga... No, no, es que estamos hablando de derechos humanos, estamos jugando una cosa muy importante en este tema y creo que socialmente tenemos que empezar a... Bueno, empezar no, porque ya las feministas radicales empezaron en los 70, quiero decir, no es que estemos haciendo ahora algo, diciendo algo nuevo, pero tenemos que seguir llevándolo al discurso, haciéndolo accesible y diciendo que estamos hablando de una cuestión de violencia y de derechos humanos, no de sexo ni de entretenimiento.